Y rintis y aturuchos A veces lo que nos parece especial y único responde más al nivel de contaminación residual de los recuerdos vividos que inundan nuestra mal llamada realidad y a fundamentos estrictamente objetivos. Galicia era para mí su música, los devaneos con el reiro y las historias contadas y cantadas de alguna cántabra que soñaba despierta ser de papel. Gracias a la ilusión de Agurtán Estrada y de Agarir Ediciones en esta historia, aquella tierra se ha convertido en un refugio personal. Lugares como Acoruña, Vilalba o Cebreiro, Lalín, Costa da Morte, Muxía o Merexo han significado un caminar constante entre radios, amigos, anécdotas y momentos. Clara de Sá, amiga muy especial, locutora de radio galega que me ha enseñado la constancia de quien no se arrodilla. El gran Pazos, un hombre con la habilidad de hacer siempre lo que quiere. La Feira do Bento, donde conocía a José Neira, Vilas, importante figura de las letras galegas, ya ha fallecido. Sin olvidarme de una pareja francesa que conoció en Ocebreiro y que me llegaron al alma. Pero si hablamos de lugares, Compostela y Asnogais destacan en mis recuerdos. El segundo por motivos muy personales. Y Compostela, por haber vivido un momento único junto a Ángel Luis Utrera, fotógrafo, escritor y gran ser humano. Me mostró Compostela desde el alma. Me invitó a respirarla, a sentirla, a tocarla, en un momento muy delicado, donde sin él saberlo, convirtió tristeza en felicidad gracias a su magia, la de un hombre libre. Hoy mi amigo me ha regalado otro ejercicio de Galicia, transformado a libro, a imágenes, a poesía. El de súpeto en verlo. Un libro editado por la Galil Ediciones Solidarias y que cuenta con la colaboración de 20 artistas de mil rincones de Galicia. Y en el que estoy, en su diseño, en sus letras, en su esencia. Dicen que los vascos nacemos donde queremos y por ello, hoy grito que me gustaría nacer en una alta vallejada de la tierra de los Ancares, a la sombra de un hombre sabio y fuerte, dueño y señor de una existencia propia, capaz de pintar ilusiones ajenas, dibujando libertades abanderadas en la dignidad, esencia de quien ha sabido pelear y pelearse. Y entre batallas, volar junto a él como halcón peregrino desde Asnogáis a Lugo, donde subidos a las torres de su catedral, aún hoy en día es posible ver que hay gallegos hasta en la luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!